Es arte hueco que pasa gente, a ver aquí estamos con una nueva guía de Thresh, que me la habéis pedido bastante, es un support, es de los support más utilizados, así que aquí tenéis la guía. Antes de seguir deciros que ya hice una guía anterior, la hice hace tiempo y tampoco hace tanto, pero como las habilidades de Thresh no han cambiado y eso, os voy a dejar en el enlace superior derecho el vídeo que hice anterior de Thresh, donde explico sus habilidades y demás, y en cambio en este lo que hago es actualizar pues lo que viene a ser la build, bueno los objetos más utilizados en el meta actual, las ruedas más utilizadas, los punters del campeón y demás, todo en el orden correcto y todo en el meta actual, eso sí, las habilidades como no han cambiado, digo para qué volver a explicar las habilidades si ya lo hice una vez, así que os dejo ahí el enlace del vídeo, pasaos y eso, y poco más que decir chicos, ya sois que en la descripción tengo mis redes sociales y mi canal de Twitch, os podéis suscribir a mi canal de Twitch de manera gratuita, agradezco de corazón los likes y los comentarios y ya sabéis que agradezco de corazón también que activéis, ahí está, ahí puesto creo, que activéis también la campanita vale, para recibir notificaciones de cuando hago un directo o subo un vídeo y poco más que decir chicos, vamos a darle, así es como se le maximiza las habilidades de Thresh, se le maximiza evidentemente la Q, de ahí la E y por último la W, se le suele subir la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W, no suelo jugar con los Summoners, Flash y Ignite si vas agresivo, aunque si vas a jugar defensivo o en el equipo enemigo hay mucho AD y demás, siempre puedes pillarte Flash y extenuación, aunque yo os aconsejo Flash y prender, esta es la runa más utilizada con Thresh, se empieza con Valor Valent Reverber Acción, tras inmovilizar un campeón enemigo, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 35 más un 80% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos y después explotas e infliges daño mágico a los enemigos cercanos. Esta runa le viene bastante bien partiendo a la base de que Thresh es un campeón tanque, tiene que aguantar y gracias a esta runa consigues armadura, consigues resistencia mágica, además de un 80% de tus resistencias adicionales ya de por sí durante 2,5 segundos y ya no solo eso, sino que después, una vez inmovilizado ese campeón, digamos que terminas emitiendo una onda expansiva que hace bastante daño, sobre todo en early game se nota muchísimo. Y Thresh, aunque vaya tanque, gracias a su pasiva, el básico ese que tiene de la hostia, más esta runa de reverber acción, la verdad es que se nota bastante el daño que hace. Además, el daño depende del porcentaje de tu vida adicional, o sea, cuanta más vida tenga, más daño haces. Luego esta fuente de vida, reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. Los campeones salidos que atacan a los enemigos marcados se cubran a 5 más 1, 1% de tu vida máxima a lo largo de 2 segundos. Como os dije antes, cuanta más vida máxima tengas, mejor. Por eso mismo se le buildea mucha vida, muchos objetos que le dan vida. ¿Y qué hace esto? Que gracias a tu Q, a tu E o a tu ulti, por ejemplo, lo que haces es que los aliados que le golpeen a ese enemigo terminan curándose. Dependiendo de tu vida máxima, así que cuanta más vida máxima, más se curan. Ni más ni menos. Cosa que le viene muy bien sobre todo a la DC. De ahí tenemos revestimiento de huesos. Tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos, infligen 30-60 menos de daño. Para empezar, tiene un enfriamiento de 45 segundos, que vale, a lo mejor es bastante, pero dura 1,5 segundos. O sea, esto está perfecto para meterte a saco. En medio de una teamfight, ya sabéis que 3, lo bueno que tienes es que es un campeón muy buen iniciador. Si tiras una buena Q, vuelves a dar la larga Q, te lanzas hacia el enemigo al que has pillado y te metes en toda la marabunta. Te ponen a dar de hostias, te empiezan a dar de hostias y a mansalva. Y por eso el mismo revestimiento de huesos está bastante bien. Porque lo que hace es que los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas son bastante menores. El campeón que te haya golpeado. Cosa que viene bastante bien, sobre todo contra campeones a lo mejor de mucho burst. Como puede ser una Syndra, a lo mejor que te pueda tirar la ulti. Pues revestimiento de los huesos va bastante bien. Luego tenemos sobrecrecimiento. Absorbes es esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que mueran cerca de ti. Evidentemente mueren de continuo porque eres supor y siempre vas con tu ADC. Por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8. Perfecto, como ya os dije, cuanta más vida máxima tengas, mejor. Mejor para 3, mejor para la runa de reverberación, la de fuente de vida y demás. Si has absorbido a 120 monstruos o súbitos enemigos, obtendrás un 3,5% de tu vida máxima adicional. Como os he dicho antes, cuanta más vida máxima, mejor. Luego en las secundarias tenemos inspiración, entrega de galletas y perspicacia cósmica. Vale, empecemos con entrega de galletas. Lo que hace es que obtienes una galleta de la monta eterna cada 2 minutos hasta el minuto 6. Las galletas restauran un 10% de la vida y el mana que te falten. Ya no solo restaura vida, sino que también mana. Al consumir o vender la galleta, el límite de mana aumenta un 50% de forma permanente. Esto significa que cuando tú la consumes o la vendes, consigues un poco más de barra de mana máxima, pero durante toda la partida. O sea, se forma permanente, como pone aquí. Y esta está bastante bien porque 3, quieras que no, en early game, sobre todo los 3 primeros niveles, los 4, quizá más o menos, le gasta mucho mana. Es un personaje que una Q gasta bastante mana y se suele hacer el Q junto con el combo de la E o la E junto con el combo de la Q. Y quieras que no, termina gastando bastante mana. Así que os aconsejo entrega de galletas. En perspicacia cósmica, evidentemente, reducción de enfriamiento, reducción de enfriamiento máximo, reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador y reducción de enfriamiento de los objetos. Todo en un 5%. Esto quiere decir que vas a tener antes las habilidades, vas a tener antes los objetos de utilizar, como puede ser el medallón de los horarios de hierro, por ejemplo, o la redención, por ejemplo, también. Y luego lo de la reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador quiere decir el flash, el prender o la extenuación o el summoner que lleves puesto. Evidentemente, las chiquititas en ataque, reducción de enfriamiento, ya sabéis que cuando te estén las habilidades mejor. Y junto a esta, con la runa anterior que os dije, perspicacia cósmica, van bastante bien. Terminas teniendo bastante reducción de enfriamiento. Flexible armadura, ¿por qué? Porque necesitas aguantar. Pensad que eres un support y no es un support de mucho daño. Sí que es verdad que luego terminas haciendo bastante daño gracias a reverberación, pero lo que necesitas es aguantar. Cuanto más aguanta es mejor. Por eso mismo se le pilla armadura y luego en defensa se le pilla vida, ¿vale? Como os dije antes, cuanta más vida máxima tenga, mejor. Esta es la build que se le empieza comprando a la 3. Se le empieza con un objeto de support. Ya sabéis que todo support empieza con un ítem. Y en 3 se le empieza con hombreras de acero, que da 30 de vida, 3 de daño de ataque, cosa que le viene muy bien porque es AD. Tira más AD que AP. Y da más 2 de oro cada 10 segundos, ¿vale? Es el típico ítem de support. Lo bueno de este es la pasiva, que es botín de guerra. Digamos muy resumidamente, ¿qué es? Tú tienes una especie como de 3 bolitas alrededor tuyo, ¿vale? Porque el máximo de carga son 3. El efecto se recarga cada 45 segundos y cuando tú ejecutas un minion, el oro de ese minion lo ganas tú y también tu aliado. Además de curarle cierta vida. Y la misión de este objeto es consiguiendo oro hasta terminar otorgando Kisoro y así evolucionar este ítem a una activa única que se llama Vigilancia, que es ya la evolución de este objeto con el que puedes poner wards. Evidentemente se siguen con dos pociones de vida, las cosas como son, y evidentemente nunca se os se olvide el Totem Guardian. Luego estamos con la build entera, en el orden correcto, ¿vale? Quitando el ítem de support seguimos con botas de movilidad. ¿Por qué se coge esto? Porque te da 25 de velocidad de movimiento, cosa que está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que te aumenta hasta un más 115 de la velocidad de movimiento fuera de combate durante 5 segundos, vale. Digamos que cuando tú estás fuera de combate, habiendo pasado 5 segundos, consigue 115 de velocidad de movimiento así de by the face. Corres un montón y para empezar una teamfight o meterte a por alguien y demás, es la hostia. Porque imaginaos que estéis dentro de unas hierbas y estáis esperando a alguien, pues justo sales a toda velocidad, le tiras la cuba o la E, le das y ya lo tienes. También lo que le pasa a Cres es un campeón que suele romear mucho, ¿vale? Es un campeón support, pero que cuando tiene estas botas, suele ir a mí de ayudar a echar un cable. Gracias a su gancho y a su E, a lo mejor podéis hacer alguna kill. Eso sí, siempre que hagáis algún tipo de ruam, o sea, siempre que vayas a ayudar a alguien, avisa a tu ADC, siempre. En serio, no, fuera de coña, siempre. Porque hay muchos ADCs que son tontitos y le avisas de que te vas, no se ha dado cuenta y le termina matando porque evidentemente le dejas solo en un 2 contra 1. Sí que es verdad que tienes que saber cuándo irte y cuándo no. Si tu línea no está puseada, pues no te vayas, tío. Pero si has pulsado tu línea y los dos campeones enemigos están bajo torre y tal, a lo mejor puedes aprovechar las botas de movilidad para irte al carril del medio y ayudar. Pero claro, eso sí, siempre avisando a tu ADC. De ahí tenemos convergencia de C, que vale, que lo bueno que te da esto es que te da armadura, resistencia mágica, mana y reducción de enfriamiento. Cosa que viene muy bien, más armadura, más aguante, más resistencia mágica y contra el AP. Y luego te da mana, nada, perfecto porque ya sabéis que C3 es un campeón que gasta mucho mana y reducción de enfriamiento. Cuanto antes tengas las habilidades, mejor. Lo que hace es, tiene una activa que te vinculas a un aliado sin ningún conducto existente. Vamos, digamos que tú le cliqueas encima a un campeón aliado y te vinculas con él. Lo bueno de esto es que una vez te vinculas a alguien, te da una pasiva única, que es usar tu definitiva cerca de tu aliado invoca una tormenta helada a tu alrededor. O sea, debajo tuya aparece un círculo, ¿vale? Y prende los ataques básicos de tu aliado durante 10 segundos. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Los enemigos que se encuentren dentro de la tormenta helada se ven ralentiados un 20%, o sea, sé, a la hora de estar tú, cada un enemigo, porque es como un círculo que te sale bajo los pies, lo que hace es, ralentiza todos los que estén dentro y encima le vas haciendo daño gracias a que los ataques de tu aliado queman a esos objetivos con un 30% del daño mágico adicional durante 2 segundos. Está bastante bien a la hora de entrar y luego está pacto de fuego escarchado, que lo que hace es que tu tormenta helada se desata cuando ralentiza un campeón con quemaduras, lo que inflige un 40 de daño mágico por segundo y ralentiza un 40% de su lugar durante 3 segundos. Por eso mismo está tan roto este ítem. Este ítem se suele pillar de los primeros siempre y cuando vayas bien en la partida. A lo mejor si vas mal, pues te puedes pillar algún otro ítem, como puede ser promesa al caballero, que ahora os comentaré. Pero si voy bien en la partida, se suele pillar convergencia de ceque de primeras, ¿vale? Después de la bota de movilidad. De ahí tenemos promesa al caballero, que lo que te da es vida, madura y erosión de fragmento perfecto. Aguantas más y tienes más vida. Perfecto. Luego está la activa única, escoge un compañero aliado como tu compañero. Digamos que es como de convergencia de ceque, vinculas a alguien, pero este tiene cd, tiene 90 segundos de enfriamiento. Así que tienes que tener mucho cuidado de a quién vinculas, con promesa al caballero, ¿vale? Porque una vez vinculado tienes que esperar 90 segundos hasta podérselo vincular a otra persona. Se suele vincular con el ADC, sobre todo en early game o en mid game, porque luego te da una pasiva, si tu compañero está cerca, obtienes un B más 20 armadura adicional y 15% de velocidad de movimiento al moverte hacia él. Evidentemente eres un support que tiene que estar atento a tu ADC, es al que tienes que cuidar, ¿no? Por así decirlo y proteger. Así que esta pasiva te puede ayudar bastante a la hora de ir hacia él, ayudarle y demás. Y luego la pasiva, si tu compañero está cerca, te curas un 12% el daño que tu compañero inflige a los campeones y rediriges hacia ti un 12% del daño que tu compañero recibe de los campeones como daño verdadero. O sea, si los enemigos atacan a tu aliado, al que estás vinculado con esto, tú esa parte del daño, un 12% de ese daño, se redirige hacia ti, o sea, te lo comies tú. ¿Y qué es lo bueno? Que el daño que haga tu compañero a un enemigo, digamos que te terminas curando un 12% de ese daño. Así que si tu aliado ataca a un enemigo, tú te curas, y si un enemigo ataca a tu aliado vinculado, tú te comes parte del daño. O sea, ese viene perfecto para proteger a alguien. De ahí tenemos redención, ¿vale? Lo que da es vida, regeneración de vida básica, cosa que le viene muy bien, regeneración de mana básica y reducción de enfriamiento. Cuanta más reducción de enfriamiento, mejor, ¿vale? Luego esta pasiva, más 10% de poder de curaciones y escudos, cosa que le viene muy bien, sobre todo por la W. Ya sabéis que tiene una linternita, se la pones encima de alguien, la puede coger y tal, pero también da un escudo, pues ese escudo se maximiza gracias a este ítem, a redención, como pasiva única. Ya solo por tener este ítem ese escudo es mayor. Y lo bueno es que también aumenta otros escudos, como puede ser medallon de los solar y de hierro, que es la elite de después, que ahora os explicaré. Y la activa de este objeto es tan simple como tu selecciones un objetivo en un área, ¿vale? O una distancia máxima de 5500, más o menos. Y a los 2,5 segundos invoca un rayo de luz que cura a los aliados, ¿vale? Cae del cielo una especie de luz en un área redonda. Y lo que hace es cura a los aliados y hace daño verdadero a los enemigos. Y de ahí ya tenemos por último medallon de los oreilles de hierro, que te da armadura y resistencia mágica. Lo bueno de esto es la activa. Los campeones aliados cercanos reciben un escudo que se desvanece durante 2,5 segundos y que absorbe hasta 120, dependiendo evidentemente de tu vida adicional y del nivel. Y tiene 120 segundos de enfriamiento. Esto es tan simple como tú te metes más o menos en medio de una teamfight, donde estén tus aliados, das clic en este ítem y les das un escudo a todos. Parece una tontería pero se nota bastante. Pensad que es un escudo que a lo mejor luego les quita 300 de daño gracias a toda tu vida máximo, incluso un poco más. 310 o 320, no sé. Parece una tontería pero se nota bastante. Luego tenemos los objetos situacionales, ¿vale? Estos objetos son objetos secundarios, dependiendo de cómo vaya la partida. Empecemos con Crisol de Mikael. Además de que te da resistencia mágica, reducción de enfriamiento y regeneración de mana, te da más 20% de potencia de curaciones y escudos como redención, ¿vale? Pero esto es un 10% más, cosa ya está bastante bien. Pero aquí lo importante de verdad es la activa. Cuando limpia todos los aturdimientos, inmovilizaciones, provocaciones, miedos, silencios y ralentizaciones en un campeón aliado y le concierne inmunidad a las ralentizaciones durante 2 segundos. El enemigo tiene mucho CC, o sea, se ralentiza mucho, inmoviliza mucho, mete mucho miedo, mucho silencio, celeras y demás. Pues este objeto tú lo utilizas encima de alguien que justo haya sido stuneado y le quitas ese stun, por ejemplo. Y entonces le das una inmunidad durante 2 segundos a la ralentización. Cosa que viene muy bien. Esto es por si el equipo enemigo tiene mucho CC. Luego tenemos Gloria Justiciera, que además de que te da mucha vida, mana, armadura, regeneración de vida básica, reducción de enfriamiento y demás, lo bueno es la activa, ¿vale? Tú activas este ítem y te otorga un 75% de velocidad de movimiento al moverte hacia unidades o torres enemigas durante 4 segundos. Llegamos que este ítem te da mucha velocidad de movimiento, cosa que te puede venir muy bien a la hora de iniciar una teamfight y cuando te metes a medio de teamfight, este ítem a los 4 segundos emite una onda expansiva que ralentiza a todos los enemigos. Cosa que viene bastante bien para iniciar teamfight. Y luego están dos objetos que son contra AD y otros dos que son contra P. Los de AD he puesto corazón de hielo, que te da mucha armadura, reducción de enfriamiento, mana, pero lo bueno es la aura, ¿vale? La única que te da, reduce un 15% la velocidad de ataque de los enemigos cercanos. Si hay mucho AD en el otro equipo o muchos tiradores como una Kidling, un Twitch jungla, una Queen Top o tal, pues se suele pillar esto. Al igual que el otro ítem que se llama malla de espinas, ¿vale? Que te da vida, te da armadura y al recibir un ataque básico, devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional, más 25 e infliges heridas graves. Digamos que devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura. Cuanta más armadura tengas, más daño le vas a hacer si te ataca. O sea, si un enemigo te ataca, digamos que parte de ese daño, digamos que como que rebota. Digamos que si te atacan, se hacen daño, ni más ni menos. Y luego infliges heridas graves durante 3 segundos. ¿Qué hace heridas graves? Reduce toda curación recibida del que te ataca. Por ejemplo, si un Twitch te ataca y una Sora que le cura, pues le cura menos. Ni más ni menos, ¿vale? Este objeto se suele pillar sobre todo contra campeones muy ADC. Como dije antes, si en el equipo enemigo hay más de, a lo mejor hay dos tiradores, como una Vayne o una Kidling, por ejemplo, pues entonces píllate malla de espinas porque te va a venir de perlas. Son campeones que les es muy fácil golpearte, pero no aguanta mucho. Y si te golpean y tú tienes malla de espinas, le devuelves mucho daño. Y luego lo bueno de esto es que tiene también acero frío. Cuando recibes ataque básico, reduces un 15% la velocidad de ataque del atacante durante un segundo. Encima de que te atacan y se hacen daño, terminan atacando más lento, cosa que viene bastante bien. Luego, como situacional es contra P, he puesto botas de mercurio, ¿vale? Siempre te puedes pillar estas botas en vez de las de movilidad, porque te dan resistencia mágica y ya no solo por eso, sino porque te dan una pasiva que esté nacida, que reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegar, cambio de forma y movilización. O sea, se hace todo tipo de CC. Por eso mismo hay mucha gente que se coge estas botas en vez de las de movilidad, pero esto depende del equipo enemigo, sobre todo si el equipo enemigo tiene mucho AP o mucho CC. Y por último tenemos Yelmo Adaptable. Te da vida, te da resistencia mágica, te da regeneración de vida básica, te da reducción de fremiento, pero lo bueno es que es la pasiva, ¿vale? Recibir daño mágico de un hechizo o efecto reduce al efecto mágico siguiente recibido de ese mismo hechizo o efecto un 20% durante 4 segundos. Simple como, por ejemplo, si contra cualquier AP está bastante bien este objeto ya de por sí, porque te da resistencia mágica y demás. Pero gracias a la pasiva, todo ese burst que te puede hacer un campeón, como una Diana o una Syndra con su ulti, gracias a Yelmo Adaptable se minimiza bastante ese daño, ese burst. Así que esto está bastante bien si te tocan a contra APs. Pero aún así, la build entera, aquí tenéis los objetos que se suelen comprar en el meta actual en el orden correcto, ¿vale? Luego los situacionales, pues depende de el equipo enemigo o de la situación de la propia partida. Estos son algunos campeones que hacen counter a 3 y a los que 3 hace counter, y estos son otros campeones que son débiles contra 3 y contra los que 3 es fuerte. Os pongo entre campeones en todas las líneas porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en cualquier línea. Y pues nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado bastante, espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer. He cambiado un poco el tema, el estilo del vídeo, ¿vale? No es como lo solía hacer, ¿vale? Sí que hay más editage y demás, espero que os haya rentado. Deciros, ya sabéis, como siempre, os dejo la guía con las habilidades en la esquina superior derecha en un link y en los comentarios también os dejo el link. Deciros que agradezco al corazón los likes, los comentarios, en la descripción tenéis mis redes sociales y mi canal de Twitch, al que os podéis suscribir de manera gratuita, utilizando Twitch Prime y así recibo un regalito by the face. Y poco más que decir, chicos, ahí está. Es que me hago un lío como la cámara está siempre cambiada. Activar la campanita, ¿vale? Las notificaciones para recibir así lo que os he dicho, notificaciones de cuando subo un vídeo o un directo y demás. Pues mucha gente se queja, es que a mí no me sale, es que tal y es que muchos de vosotros no tenéis activada la campanita y si no la tenéis activada, pues evidentemente no os va a avisar YouTube de que subo un vídeo o similar. Así que nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.